Que nuestros estudiantes, que ya llevan ocho meses en su proceso académico, han salido a sus prácticas profesionales. Están en un proceso que se denomina aulas prácticas y que no es otra cosa sino la práctica pre-profesional que toda carrera tiene y que en nuestro caso está dirigida a la comunidad de las ciudades, municipios, de los departamentos que acabo de mencionar, para brindar mayor seguridad y tranquilidad en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Están nuestros estudiantes en las calles, en los parques, en los centros comerciales, en los bancos, generando prevención y educación ciudadana. Serán más de 296 estudiantes que ayudarán a fortalecer el pie de fuerza para esta época de diciembre en ciudades que comprenden la región 4 de la Policía como lo son Valle, Cauca y Nariño. En el proceso de aulas prácticas, 130 que se encuentran en la ciudad de Cali, 50 que están en Popayán y al restante que están aquí en el departamento de Policía Valle, especialmente en Palmira, en Tuluá, en Buga y en Cartago. Aparte de nuestro grupo que en este momento está apoyando el tema del pesebre móvil, que es muy reconocido a nivel de la ciudad de Tuluá y que está siendo parte de un proceso de integración policía-comunidad. El proceso de formación será evaluado en este periodo decembrino. Hablando en el largo de académico, las materias se miden por créditos. Significa esto que cada crédito tiene un mínimo de horas, que son 36 horas académicas. En este caso estamos hablando de 5 créditos, algo más de 170 horas de práctica. Estas horas son evaluadas por los instructores, por los docentes, que están con ellos en la calle, haciendo la medición de la disposición, el conocimiento de normas.